Bienvenido Bienvenido Uh, la gente que danza Uh, la gente que canta Uh, la gente que baila Uh, la gente que palma Uh, la gente que suda Uh, la temperatura como en el desierto Danza, canta Uh, baila palma Uh, danza, canta, baile, ritmo, palma, suda Uh Bienvenido Oh, oh, oh Tengo el verano en mi corazón Bienvenido Oh, oh, oh Esta noche celebramos Sintonizan Uh, oh, oh Uh, oh, oh Uh, oh, oh Uh, oh, oh Uh, oh Uh, oh, oh Uh, oh, oh Uh, la larga cola Uh, la entrada del club Uh, una noche caliente Uh, la gente asalta Uh, la pista de baile Uh, el DJ que grita Muove las caderas Danza, canta Uh, baila palma Uh, danza, canta, baile, ritmo, palma, suda Uh Bienvenido Oh, oh, oh Uh, oh, oh Uh, oh Uh, oh, oh Uh, oh, oh Uh, oh Uh, oh, oh Uh, oh, oh Uh, oh, oh Uh, oh, oh, oh I'm used to, to be attracted but disconnected Take a chance to open your mind when you open the door inside and outside La nueva era ha comenzado, estamos listos y preparados Hemos buscado y encontrado con alegría nuestro corazón Uh, la gente que danza, uh, la gente que baila, uh, la gente que palma, uh, una temperatura como en el desierto Danza, canta, uh, baila palma, uh, danza, canta, uh, baila palma, uh, danza, canta, uh, baila palma, uh Danza, canta, baila y ritmo palma, suda, uh Bienvenido, tengo remorado en mi corazón Bienvenido, esta noche se la damos sin toni son Tengo remorado en mi corazón Esta noche se la damos sin toni son